Hola a la gente de la ciudad de Puebla, este tema yo sé que les vamos a pasarte Así que, damas y caballeros, jóvenes, buenos días Seguimos en el recorrido musical, bailamos en la Julia Y viene un tema de salsa, una salsa bien perrola Para toda la madera, lo más nuevo de la música en México ¡Esta noche es para ti! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atención a los favoritos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!